Apunten este nombre, Maravillas Fernández, una judoca murciana que acaba de conseguir su primera medalla en la Copa de España Junior. Le viene de tradición porque su padre es también su entrenador, pero es que además también compite en lucha y también ha logrado grandes resultados. Si me tengo que dejar una, no, es que no me podría dejar ninguna, eso es verdad, pero sí que hacia el yugo tengo ese sentimiento de familia y de la traición. Tener a tu padre como entrenador está bien, pero al mismo tiempo siempre está ahí como lo típico de en la casa, controlate la comida, tienes que entrenar más, tienes que entrenar más fuerte. A veces es difícil separar y cuando estamos en casa, pues siempre estoy apretando un poco más, también aprieto con los estudios y muchas veces cuando hay sobrecarga de entrenamiento o cuando pasa hambre, en casa descarga. Y claro, si le digo, es que no me apetece, luego tengo ahí como que lo de que es mi padre y pues siempre el respeto hacia la familia. Aun pensando que este año puede ser un año de transición, porque es el primer año Junior, está el segundo de bachiller y es un año importante en los estudios, yo creo que el techo es lo que marca ella.